Hoy precisamente el PAN convoca una conferencia de prensa urgente, PAN Capitalino, en donde señala que el gobierno capitalino está montando una campaña negra en contra de sus dirigentes, en contra de figuras del PAN, porque temen que en el 2024 no le alcanza a Morena para refrendar aquí su hegemonía ni a ninguna alcaldía en la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece estos señalamientos que acaban de realizar? Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información. Hoy el presidente de Morena, Mario Delgado, da a conocer a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que ganó por mucho en las tres encuestas para el Estado de México. Vamos a ver cómo ella acepta la encomienda y dice que se viene trabajo titánico. Hay que recordar también que en la otra elección donde estuvo como candidata a gobernadora, ganó pero le hicieron un fraude, donde hoy gobierna el señor del mazo. Amigos, vamos a ir al video. Que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra, Delfina Gómez, sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Vamos a comunicarle a ella estos resultados. Déjenme decirles que tuvimos una reunión previa donde se hizo este ejercicio de presentar los resultados con representantes de los participantes. Y bueno, pues a ella le tendremos que avisar, porque es secretaria de Estado, ella seguramente necesitará tiempo para organizar la entrega-recepción de la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, se acepta esta responsabilidad y pues es una secretaría muy grande. Entonces, vamos a darle a ella el tiempo que necesite para que pueda dejar pues listos todas sus tareas en la Secretaría de Educación. Viene el regreso a clases próximamente, debe estar muy ocupada con estas tareas. Ahora sí vamos a ir a la videollamada que hizo Mario Delgado para informarle a la Secretaría de Educación Pública que había sido ganadora por muchos, pero muchos votos. Amigos y amigas, vamos a escuchar qué responde la maestra Delfina. La seguridad que tiene y en caso de que usted aceptara el día de hoy, pues sabemos que tiene que primero hablar con el Presidente de la República, sin duda. Segundo, pues arrancar un proceso de entrega-recepción que una secretaría tan grande, pues definitivamente le va a tomar algo de tiempo. Pero, decirle que no se preocupe, tome el tiempo que usted necesita para dejar en orden la Secretaría en caso de que usted acepte esta propuesta que Morena le hace. Y nosotros estaremos listos esperándola, nosotros vamos a empezar a trabajar desde ya y pues ponernos a sus órdenes. Gracias maestra, porque le quitamos, la distrajimos un poquito de sus tareas. Adelante maestra. Bueno, pues antes que nada, muy contenta de poderme comunicar con ustedes, pero mira, ahora más contenta todavía de recibir esta noticia que la recibo con toda la emoción. Porque es una... ...con día y que es producto de un trabajo que hemos tenido muchos actores. Por ello me siento muy orgullosa en primer lugar de pertenecer a este gran equipo, a estos grandes hombres y mujeres que han luchado día con día por mejorar la situación de nuestro país. Y sobre todo muy honrada de poder haber participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Eugenio, como el compañero Luis Horacio, como Fernando Vilsis y los otros sesenta y tantos más que se inscribieron, inscribieron porque yo estoy segura que cualquiera de nosotros tiene esa voluntad y esa capacidad para llevar a cabo los trabajos como coordinador o coordinadora. Lo acepto de todo corazón. Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad servir a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Me comprometo y mi compromiso va a ser el dar lo mejor de mí día con día. Amigos y amigas, ahora vamos a ir a la conferencia de la jefa de gobierno donde Acción Nacional culpa a la jefa de gobierno de una persecución política porque hay que recordar que están cayendo muchos políticos en la Ciudad de México acusados de corrupción. Y también vamos a escuchar a la jefa de gobierno como felicita a Delfina Gómez por haber arrasado las encuestas. Vamos a ir al video. Hace un momento acaba de haber una conferencia de prensa del PAN. Bueno, voy a reivindicar la pregunta en dos vertientes. Uno, el día de ayer el PAN en el Congreso de la Ciudad de México reventó la sesión en la que se iba a proponer crear una comisión especial para investigar el caso del cartel inmobiliario. ¿Qué opinión le merece este tipo de, bueno, digamos, estrategias? Uno. Dos. Hoy, precisamente, el PAN convoca una conferencia de prensa urgente, el PAN Capitalino, en donde señala que el gobierno capitalino está montando una campaña negra en contra de sus dirigentes, en contra de figuras del PAN, porque temen que en el 2024, pues, no le alcanza a Morena para refrendar aquí su hegemonía ni a ninguna alcaldía en la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece estos señalamientos que acaban de realizar? Pues que no es un asunto político, es un asunto penal, vinculado con delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entonces, la Fiscalía General de la Ciudad de México ha demostrado su profesionalismo. Y en este caso, por lo que tenemos información, pues, tiene suficientes pruebas para poder hacer la detención y está investigando. Entonces, este no tiene que ver con un asunto político, es un asunto meramente penal. Y en todo caso, como yo dije ayer, pues, ellos tienen que dar una explicación sobre el tema de los 42 departamentos, del modus operandi que ha presentado la Fiscalía, en donde a cambio de manifestaciones de construcción o inclusive de aprobación de violaciones al uso de suelo, pedían departamentos. Yo creo que eso es lo que ellos tienen que explicar, no convertir esto en un tema político que, por supuesto, no lo es. Cuando se habla precisamente de estas investigaciones, cuando se habla precisamente de cómo se están abordando, hay otras alcaldías en donde también se tenga detectado este modus humedad. Pero, digo, le remontamos precisamente a denuncias que ha hecho el Grupo Parlamentario de Morena. En la teoría legislativa estamos hablando de Corte Modo, estamos hablando de Miguel Hidalgo, donde también se habían registrado este tipo de modus operandi. Pido, son de oposición, pero al final de cuentas es donde se ha señalado. Pero no nos gustaría mencionar otra de Morena, pero sí habría que... Ahí donde haya investigaciones que lo prueben, independientemente del color del partido político, tiene que avanzarse en la investigación. Y así normalmente ha actuado la Fiscalía General de Justicia. Aquí el tema es la consistencia. Y ahí, pues, quien tiene que tomar su propiedad son los ciudadanos frente a la investigación que se está haciendo. Bueno, y hablando también de acciones ilegales, hoy, bueno, ayer el tribunal, pues, ya le emite una... No sé si que llamar la recomendación que se investigue, tanto a usted como a Marcelo Graff, para ver si hubo actos anticipados de campaña. ¿Qué opinión le merece precisamente... Sí, ahí, fíjense, sí vale la pena comentarlo, porque la Sala Especializada Regional del Poder Judicial Electoral, por llamarlo así, emite una resolución de que no se puede sancionar ni al canciller ni a mí por un tema de supuestos actos anticipados de campaña. Llega a la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia y ellos lo regresan a la Sala Especializada y dicen, analicen el contexto. Desde mi punto de vista es muy subjetivo analizar el contexto. O sea, ¿qué quiere decir analizar el contexto? ¿Dónde están, digamos, las pruebas para poder sancionar a alguien o no sancionarlo? Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer y, por supuesto, nosotros, pues, vamos a presentar y estar atentos en lo que ocurra nuevamente en la Sala Especializada, que ya había resuelto, que no había, pues, ninguna falta. Entonces, aquí estamos hablando de que aquí sí hay una dedicatoria. Pues, es lo que ocurrió. Y, desde mi punto de vista, pues, la pregunta es, ¿cómo que analiza el contexto? ¿Qué quiere decir el contexto? O sea, si ya claramente se había dicho, pues, no incurrieron de acuerdo con la ley en ninguna falta, pues, ¿ahora qué quiere decir el contexto? Porque están de acuerdo conmigo que el contexto, pues, es sumamente subjetivo, ¿no? O sea, como es el síndrome de la chimotrufia, como dicen una cosa, dicen otra. Pues, vamos a ver qué va a pasar. Y dos precisiones rápidamente. Ajá. De las, bueno, de los tanques que, bueno, de las, de las unidades que mandaron, ¿cuál es la capacidad? Y, bueno, y si se fueron llenas de aquí. O sea, les damos los datos con todo gusto, las fotografías, todas las tenemos. Bueno, sí, de todo. Gracias. Gracias. Óptima pregunta es de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Doctora, después de lo que hablaba de las intervenciones que se han hecho en Cotepec, ¿podemos decir que Cotepec es la punta de lanza de la estrategia de seguridad? Ya ha habido fortalecimiento en otros sectores, pero aquí en Cotepec la reducción del delito ha sido de alrededor del 60% del 2019 a la fecha. Yo les puedo decir que lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando entramos al gobierno de la ciudad, el número de homicidios era muy alto. Y una de las zonas donde era más alto era justamente aquí en Cotepec. Podríamos llegar a semanas en donde había cinco homicidios en la semana, seis homicidios. Y hoy estamos sobre tres homicidios, cuatro homicidios al mes. ¿Qué pasó en Cotepec y por qué este fortalecimiento? Porque en los meses anteriores tuvimos un pequeño repunte. Entonces, lo que hace el secretario de Seguridad Ciudadana es ahí en donde vemos que hay ligeros repuntes en diversos delitos, entonces se hace una intervención mayor como en este caso. La intervención integral que contempla el proyecto Cablebus, lo que han hecho en Pilares y demás, ¿está dando resultados aquí en Cotepec? Está dando resultados, ha sido muy importante y vamos a fortalecer también con Barrio Adentro. Y en otro tema, doctora, la maestra Delfina Gómez ganó la encuesta para hacer... Ah, mira, tengo la noticia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ah, pues, nuestro apoyo, cariño a la maestra Delfina. La queremos mucho. ¿Considera que el Estado de México pasará a manos de Morena después de la maestra Delfina? No, no es mal de lo que decimos, pero sí podemos decir que hay aires de cambio. Muchas gracias, Buendía a todos y todos. Gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias.